Día 3 intentando llenar por primera vez un álbum del mundial Me lancé a Bellas Artes para el intercambio masivo de estampitas Aunque antes tuve que comprar más sobres para tener suficientes repetidas y poder cambiarlas Abrí varios sobres, me salieron suficientes repetidas y nos fuimos rumbo a Bellas Artes Si tú nunca has ido a un intercambio de estampas, tú tranquilo Solo acércate a personas que te transmitan confianza Y todos siempre serán muy buena onda, créeme que es una experiencia muy bonita Todas estas estaban repetidas, las intercambié con varios chicos Pero vean, esto es lo mejor ¡Es él! ¡El único! ¡El inigualable! ¡El indiscutible! ¡Factor Raider! ¡Factor! Me puso bien feliz esto Hemos llenado el primer equipo Ya llené varios equipos y aunque aún me faltan varios Y de varios equipos solo me falta una estampa Seguiré comprando sobres y veré diferentes estrategias Igual comprar sueltas, no lo sé, ya para llenarlo Dentro de los siguientes retos está igual llenar la parte de Coca-Cola Síganme en Instagram para que se enteren cuando publique la parte 4 de esta aventura ¡Gracias! ¡Gracias!